Bueno Facu, contame un poco sensaciones del primer título de tu carrera y aparte el protagonismo que tuviste en esta consagración. La verdad que muy contento. Creo que el grupo este se lo merecía mucho por todas las cosas que pasábamos, las malas. Pesa todo. Siempre fui para el frente y la verdad que esto es un sueño hecho en realidad y dejamos un saludo a toda mi familia que siempre estuvo en las malas. Y bueno, esto es para ellos más que para mí. Te sienta bien la Copa Argentina, porque en el 2019, recuerdo, atajaste unos penales clave contra Colón, semifinalista con estudiantes y ahora un título que creo que no lo esperaba ni el hincha más fanático para atrás. La verdad que es una locura. Sí, como decís vos, por ahí también con estudiantes me tocó llegar a semifinales, no se lo dio. Y bueno, esto es lo más lindo que hay, así que muy contento. ¿Sos consciente de que te van a empezar a mirar otros clubes también, a raíz de las grandes actuaciones, no solo acá en la Copa, también en el torneo de primera? Ojalá, ojalá. Siempre todo jugador busca crecer. Pero siempre lo tomé con tranquilidad y creo que nunca lo pensé. Por ahí se pensará más adelante. Pero bueno, creo que la cancha está puesta en esto y bueno, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Bueno, yendo al partido de hoy, tuviste una atajada clave en el primer tiempo y después un gol que me imagino vos viéndolo de atrás no lo podías creer. Pensé que se iba afuera. Fue una locura, la locura, la verdad que fue contento porque haya entrado esa melota que por ahí antes no nos pasaba en las cosas. Nos tocó hoy y la verdad que fue un sueño. La última. Me hablabas de locura, el recibimiento en Entre Ríos, lo que va a ser, ¿no? Nada, terrible. La gente de Paraná lo estaba recibiendo, lo recibió, nos apoyó en todo cuando nos pasaron la cosa mala. Creo que ahí, si es todo más fuerte, nos unimos todos. Creo que la gente, los jugadores, todo el club. Y bueno, y hoy vamos a disfrutar, que esto es lo mejor lo más lindo del mundo.